Buenas noches y bienvenidos vecinos y amigos de Torrico. De nuevo, permitidme que empiece dando las gracias personalmente y en nombre de mi familia por el apoyo recibido durante este último año. Gracias. Comenzamos hoy las fiestas patronales en honor a San Gil. Y no debemos olvidar el carácter religioso que estas tienen. Es un legado que nuestros mayores nos dejaron. Y por ello, debemos apoyar a la hermandad de San Gil para que siga adelante y, como dice el himno, en honor al santo, no se extinga en sus hijos la llama de la fe y el amor a San Gil. En la programación de este año se refleja el gran trabajo realizado por muchas personas, concejales, patrocinadores y vecinos de a pie que han puesto su esfuerzo y dedicación, algo que siempre es de agradecer. Estos días nos dejamos llevar por la música y el alboroto de las calles, que rompe la tranquilidad que reina en el pueblo el resto del año. Un sentimiento especial e indescriptible nos invade a todos. Queremos que la imagen de San Gil 2017 en Torrico sea la de un pueblo lleno de gente participando en las actividades programadas y en el que se respira un ambiente festivo en todos y cada uno de sus rincones. Os animo a que contribuyáis a conseguirlo poniendo cada uno en nuestro granito de arena. Como decía Henry Ford, ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Aprovechemos el tiempo y disfrutemos del momento. Y acabo deseando que lo paséis todo lo bien que podáis, sin olvidar el respeto hacia los demás. Y ya va siendo hora de dar paso a nuestro pregonero. Paisanos y amigos, que comiencen las fiestas y la diversión. ¡Viva San Gil! ¡A un pato rico! ¡Viva! Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.